Cielo despejado, el helicóptero se marchó. Me dirijo a su posición. Recibido, estoy avanzando. Todo esto. El amigo a la vista. Vamos, vamos. Buen tiro. Recibido, me acerco a mi cariño. Nada por aquí. A tu señal, Ghost. ¡Aquiremos a todos! ¡Impresionante! No, por aquí no hay nadie. ¡Aquí no hay nadie! ¡Soy a la izquierda! ¡Aquí no hay nadie! ¡Hola! 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 ¡Contacto! ¡Disparen! ¡Muy disparo, Peter Bost! ¡Muy condeno! ¡Mortero, enemigos! ¡Es esa voz! ¡Vamos con ellos! ¡Estamos sacando un fuego de morteros! ¡Vamos! ¡Vamos con ellos! ¡Me hirieron! ¡Donde pones el ojo, pones la valla! ¡Alguien terminando! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Tienes un gol! ¡El tirador va a atacar! ¡Fuego de fracotirador! ¡Estás muerto, cabrón! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Nomad! Casi me alegro de que estés vivo, ¿sabes? Es una pena que tenga que matarte. ¡También podrías rendirte! No lo haré. Ya me conoces. ¡Ya no te conozco en absoluto! El Waker que yo conocí nunca habría formado parte de esto. ¡Nunca habría matado a los suyos! ¡He intentado mostrártelo! ¡No tienes visión de lo que puede ser el futuro! ¡Nomad! ¡Aún hay tiempo! ¡Únete a mí! ¡Mataste a mis hombres! ¡Me hiciste matar a mi amigo! Y tú harás que yo mate al mío. ¡Mantengan la intensidad de disparo! ¡No te acubierta, nován! Hay que curarte. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mejor que diez! ¡Le debo una! ¡Cuántate! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¡Hútil abatido! ¡Vamos! ¡No me ha caído de todo! ¡No me ha caído! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!